Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si pasas de ver la intro, avanza y pon el cronómetro del vídeo en los 18 segundos. ¿Estás ardo de tirar tu dinero en fundas para móviles? Arreglalo en menos de un minuto. Muy buenos días a todos. Hoy, un truquito muy fácil, digamos recibir consejo. Las pestañas que sujetan el teléfono celular, el móvil, a la funda normalmente son de plástico y se suele romper. En mi caso ya veis que están todas rotas y no solamente eso, que acabo de sacar el móvil y me he quedado con otro trocito en la mano. Voy a ver si le cojo el brillo. ¿Veis que no está en absoluto rayado? Eso es porque he estado en este tipo de fundas con tapa. El caso es que al estar las pestañas rotas, el móvil se desliza por la funda, se te puede caer, girar, salir, en fin. Y claro, tu móvil solo tiene un golpe. ¿Cómo arreglarlo barato y así de fácil? Esto es una cinta de dos caras. Yo ya lo tengo en casa, a mí me va a salir grátis, pues calculo que esto valga tres euros y pico, no lo sé exactamente. Y normalmente sirve para muchísimas cosas, entre otras cosas para que no se muevan este tipo de... Bueno, las alfombras, alfombrillas y demás, en mi casa están así todas, para que si no te resbalas te puedes caer. Entonces con esa cinta de dos caras lo pegamos. Pero también te vale para pegar cosas en las paredes, en fin, te vale para muchísimas cosas. A lo que iba. Entonces yo lo que voy a hacer es coger y utilizar esta cinta de dos caras para conseguir que mi móvil no se caiga. Paso número uno. Limpia con un paño húmedo la parte de atrás de tu móvil y sécala. Paso número dos, que es el que estáis viendo. Corta un trozo de cinta grande, pero sin que tape las cámaras, ni micrófonos, ni la toma de recarga de tu móvil. Paso número tres, dale la vuelta a la cinta y pega la parte blanca a la parte trasera de tu móvil. Paso número cuatro, quita la parte naranja. Paso número cinco y último, pon el móvil en la carcasa, en su sitio, en la funda, le cierras la tapa y aprietas con firmeza, pero sin pasarte, para que pegue en ambas superficies. Bueno, pues ya veis que fácil. Ya veis que es una barbaridad lo que estoy haciendo y no se cae. Pues nada más, espero que os haya gustado. Otra opción, peor aunque más barata, sería la cinta velcro que podréis adquirir en cualquier mercería y se compra por metros, pero yo sin duda os aconsejo lo del vídeo. Pues nada más, esto es todo por hoy, ya me retiro. Si os ha gustado, os parece interesante o entretenido, suscribiros. Y si no os ha gustado nada y me dais a muerte, compartidlo en vuestras redes sociales. Y finalmente no olvidéis darle al like y al me gusta. ¿Te da un gustir el vídeo?